Hola chicas y bienvenidas una vez más a otro nuevo tutorial de uñas aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión chicas les traigo unas uñas esculpidas o esculturales no sé cómo las conozcan ustedes dónde viven pero pues son unas uñas este para mí donde vivo son esculturales bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar un color dorado este color dorado es de la colección mateo de fantasíneos más adelante les estaré mostrando lo que son los productos que estuvimos haciendo para hacer la aplicación de este set como pueden ver pues son unas uñas muy 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 largas bueno ahorita más o menos las van a estar viendo más adelantito pero no se asusten ustedes saben que ustedes si quieren recrear estos diseños ustedes lo pueden hacer en el largo deseado o sea en el largo que ustedes más se hallen o al de su clienta no es necesario que porque yo los haga así de largos ustedes no lo puedan hacer en un tamaño más corto y bueno estas uñas van a ser en punta estileto ya que mucha gente me ha estado pidiendo lo que son estas puntas voy a estar haciéndolas en en uña estileto en forma estileto y este y van a ser moradas con dorado este es porque estos colores los escogí de una suscriptora del vídeo pasado que subí me estuvieron haciendo una petición me estuvieron haciendo una petición con estos tonos y el siguiente vídeo que voy a estar subiendo que es como para el sábado lo voy a estar subiendo voy a estar escogiendo otro de los tonos que me estuvieron solicitando en el vídeo anterior que ya lo tengo en mente ya sé cuál es el que voy a hacer así que poco a poco ustedes vayan esperando lo que son sus set y los que ustedes me van pidiendo este bueno pues aquí como pueden ver en el área cutícula lo que estamos haciendo es poner la última perla que vamos a estar aplicando en esta zona hay que llevarla muy bien lo más pegado lo más pegado que se pueda hacia piel siempre y cuando nosotros queremos la piel si lo tocamos recuerden que debemos retirar de inmediatamente para no tener ese desprendimiento prematuro y nuestras uñas nos duren de 21 días o hasta el mes pero recuerden que yo les aconsejo que ustedes les digan a sus clientas que siempre vayan a al cambio de diseño o al retoque a los 15 días chicas y bueno aquí en el aquí en el dedo del medio vamos a estar poniendo lo que es el tono morado este tono me lo pidieron que o sea que fuera un morado obscuro y ustedes aquí van a ver cómo se va a poner muy bonito este tono la verdad me gustó bastante es un tono muy muy prendido muy este obscuro perdón ideal para estas temporadas de fríos porque ustedes saben que las los colores que se están utilizando hoy en temporada son los colores fríos los colores fuertes pero no que sean neones o que sean así porque pues no le van a dar a la temporada tienen que ser así como que los grises los rosapalo los morados o los mostaza también están utilizando mucho para esta temporada de todavía de otoño invierno y recuerden que también estaré subiendo un vídeo más de otoño invierno para creo que para el domingo se los estaré subiendo ese si no es que para el lunes pero bueno aquí estamos aplicando una perla a media uña natural aquí no me preocupo que no haya cubierto todo lo que es la uña solamente la puse para emparejar lo que es esta bajadita que está entre la forma escultural con la uña natural y aquí de área de cutícula hacia media uña o hacia hasta donde alcance lo que es el color dorado vamos a estarlo aplicando y difuminándolo muy bien para que se vea un difuminado bonito aquí lo que estoy haciendo después retirar lo que es el exceso de producto que me pude haber pasado recuerden chicas que lo tienen que ir limpiando una chica me preguntó que si con qué limpiaba yo el exceso de producto que se me iba alrededor de la cutícula yo creo es principiante de ella mi amiga entonces se limpia con el mismo pincel la amiga con el que estás trabajando no tienes que usar otra cosa solamente con el mismo pincel puedes ir retirando lo que es el producto que llegue a tocar la uña natural la piel perdón aquí en el dedo índice vamos a hacer la misma técnica que hicimos en la uña del medio del dedo medio perdón y estamos solamente recorriendo el acrílico vean que yo con una sola perla formó lo que es la punta chicas a mí me gusta mucho en las formas esculturales formar la punta con una sola perla para no estar de perla entre perla y así se vaya debilitando un poquito más las uñas ya solamente aquí a media uña natural pues aplico la siguiente perla como le hicimos anteriormente y la vuelvo a difuminar muy bien hacia área de punta para dejar el color uniforme y no me queden esos beteados en estas puntas ya que este color está medio beteadito entonces pues ahí está el dato aquí volvemos a aplicar lo que es el color dorado como le hicimos en la uña anterior difuminándolo ligeramente hacia media punta solamente para que se vea un difuminado tenue no así tan marcado pero que se vea bonito y a continuación vamos a estar limpiando lo que es el área de cutícula antes de empezar a encapsular para que mi trabajo pues dure más darle una buena garantía de que van a durar aquí les muestro las uñas como se ven ya en las formas esculturales estas formas esculturales que estoy utilizando utilizando son de la marca gc y estos son los productos que estuve utilizando aquí se ve claramente que es el acrílico dorado de la colección mateo y este acrílico uva púrpure es de la colección rainbow gum de fantasineos recuerden que yo trabajo mucho con fantasineos me han estado pidiendo que trabaje con diferentes marcas chicas pero yo la verdad pocas contadas las marcas que tengo o sea yo trabajo mucho con fantasineos y con mc y yo cada vez les 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 pongo o les digo en el mismo vídeo que son las marcas chicas con las que yo trabajo yo no soy de los que usan unas supermarcas y la frega y ahí ya se me iba a salir algo no soy de los que usan supermarcas que de muy caras o así simplemente no es el producto sino si sino es la aplicación que hagas correctamente desde el principio y bueno aquí estamos encapsulando como pudieron ver puse una perla en el área de peralte esta la fui llevando de lado a lado y empecé a difuminarla ligeramente si apunta y aquí para por para encapsular la punta recuerden que cuando son unas uñas estileto deben de dejar muy bien encapsulada la punta porque después si no se les van a quebrar y van a ir a con que se las arreglen ya una vez de haber encapsulado empecé a limar este con una lima si enciende la marca de deken y este estoy retirando faldones los que me pudieran haber quedado la verdad chicas este set quedó muy 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 bien casi no tuve que limar nada es mínimo lo que tuve que limar por la buena aplicación que hice y este y pues bueno aquí solamente estoy retirando un poquito de acrílico de la parte de arriba dando la estructura para formar muy bien esa punta muy bonita que me quede la uña lo más perfecto que se pueda y aquí les muestro de lateral cómo es que se ve el peralte y el lápiz de lo que es la uña recuerden que es de bajo mediano y bajo lo que es la las el área de cutícula peralte y punta aquí estamos dando pulido muy bien todo alrededor de la uña para que se vea muy estético no muy estético muy limpio el trabajo perdón muy bien pulido para el momento de nosotros aplicar cualquier decoración o nuestro mismo gel pues no se vean rayadas las uñas y bueno aquí les muestro cómo es que quedaron ya pulidas y limadas y pulidas y a continuación fui me lavé las manos para que dejar fuera para quedar fuera de cualquier tipo de polvo aquí vamos a aplicar unas piedritas son del número 5 del número 4 la mayoría son del número 5 puesto que como era una uña estileto y la hice muy muy delgada muy estructurada recuerden que cuando ustedes hacen uñas esculturales o uñas de tips siempre háganlas del ancho de su uña natural para que se vean estética sus uñas que se vean bonitas que se vean profesionales y sobre todo muy limpias chicas y sus clientas vuelvan con ustedes aquí ya terminamos de pegar lo que son los cristales aquí les muestro lo que es el gel de elegance el que yo utilizo y les voy a mostrar el pincel oigan bien es un número 8 no tiene marca pero es un número 8 chicas yo en el vídeo anterior hasta les hice le remarqué varias veces como hoy y me vuelven a preguntar lo mismo qué pincel uso y qué y qué número es marca no tiene es pincel número 8 y si quieren conseguirse un pincel bueno agarren el de fantasineos o el de frida calo el número 8 ambos y se los súper recomiendo y bueno aquí estamos dando finalizado las invito a que se suscriban a este canal si no son suscritas que le den un súper like al vídeo si les ha gustado el diseño que me dejen sus comentarios y peticiones si se las pondrían o si les gustó la combinación que hicimos en esta ocasión y que me lo compartan por sus redes sociales y no es mucha molestia pedirles y me sigan por instagram si gustan está como divo guión bajo neos sino en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi instagram por ahí pueden ver las fotos que vamos a estar viendo aquí en vídeo las fotos de los diseños que vamos a estar viendo aquí en vídeo en mi youtube es el resultado final la verdad me gustaron bastante esperando que a ustedes saben les hayan gustado son muy elegantes estas uñas tipo para estas ocasiones navideñas para estos fríos están muy padres la forma también si no te gusta pues cambia la forma lo que quieras cambiarle puedes recrearlo y compartírmelo por mi instagram y pues bueno mis chicas ya que se va a terminar este vídeo este pues si este pequeño vídeo me dio mucho gusto saludarlas me dio mucho gusto subirles otro diseño más para estas temporadas y al pendiente porque las voy a seguir bombardeando con más vídeos recuerden vivir para soñar y crear con para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos a la próxima chayito valdés